Esta semana en Camino Real, Radamés Aracena, el radiodifusor de la bachata y la vida y obra del más grande promotor y desarrollador de la bachata en República Dominicana, es el tema central de páginas de nuestra historia. Busón de tiempo, el elogiado libro de cuentos del escritor uruguayo Mario Benedetti, es comentado en Páginas Revueltas, Historia de la Gastronomía Dominicana, en un reportaje especial, Camino Real, con Rubén Jiménez Villara, este y todos los sábados a las 6 de la tarde, por CDN Canal 37.